Es que aquí en Córdoba también hay altruismo, hay amor, hay cariño, hay pasión, pero sobre todo ganas de que nuestros jóvenes salgan adelante y lo hagan de manera sana, por eso hoy vamos a platicar con ellos que ya son viejos conocidos, viejos amigos de nosotros, pero veo que hay nuevos integrantes, bienvenidos a todos. Claro que sí, buenas tardes, me permito presentar a Javier, a Baruch, saluden chicos, Javier, Baruch, Toñito, Alex, nuestro nuevo integrante, Edmundo, aquí tenemos a Pablo, tenemos a Ivette, por ahí está Alejandra y nuestro amigo Félix, también nuevo integrante. Y lo que me encanta de este club es que todos son familia, los entrenadores son papás de los chicos y les dan un motivo para seguir al día con estas actividades, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la integración? Bueno, sí ha sido un poco compleja, pero muy buena la integración de estos chicos. Me gusta y sobre todo porque los papás, aquí ustedes no los ven, pero detrás de cámara son sus fans número uno y tenemos a chicos que han destacado a nivel internacional, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí a Toñito, cuéntenos. Toñito fue seleccionado nacional en el dos mil dieciséis para participar en el mundial de la especialidad, donde obtuvieron el segundo lugar de ese mundial en el dos mil dieciséis, Toñito representó a México, orgullosamente veracruzano, cordobés, Toñito ya es un internacional y histórico del fútbol down en el estado de Veracruz. ¿Y ustedes como equipo son campeones ahorita? A ver, cuéntanos de sus campeonatos. De hecho, nuestro equipo acaba de ser campeón en un torneo que se organizó el uno y dos de abril allá en Poza Rica, Veracruz, la Liga Norbert nos invitó y ahí los chicos fueron campeones, obtuvieron el primer lugar en la categoría down. Muy bien, y se vienen nuevos proyectos, ¿verdad? Ustedes no descansan, ustedes siempre están pensando en más y en representar a Córdoba. Sí, así es, nuestro próximo evento lo tendremos en Quintana Roo, en Cancún, donde tenemos una participación de aproximadamente dieciocho equipos de toda la República Mexicana, por lo cual es importante que pues sí nos apoyen. Claro, y es que ellos, ustedes escuchan Cancún y creen que van a ir a la playa, a la arena, pero me han contado que los niños no los dejan, ¿verdad? Ellos dicen, no, vamos a la cancha, así que el próximo domingo, ¿dónde los vemos? El próximo domingo están invitados para que nos apoyen ahí en el Parque de Fortín, estamos desde las diez de la mañana hasta como las seis, siete, ocho de la noche estaremos ahí, ojalá y nos puedan apoyar en el Parque de Fortín. Claro que sí, así que ya saben, Fútbol Down, Gallos Club, son nuestros amigos.